Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, estamos aquí de nuevo para presentarles un par de funciones de Excel que pueden ayudarle mucho en su día a día. Esta vez estamos dedicados un poco más a nuestros amigos del área forestal y vamos a presentarles aquí una lista de especies que ha publicado la autoridad, que es la Autoridad de Bosques y Tierras, la ABT, donde están todas las especies de árboles maderables en Bolivia. Entonces como ven está el nombre común seguido del nombre científico, como esto es muy largo, muy extenso, muchas veces preferimos trabajar solamente con el nombre común, entonces lo que vamos a hacer es cómo podemos arrancar del lado izquierdo el nombre común y separarlo del nombre científico. Fíjense por ejemplo la palabra aceite tiene 6 dígitos, yo podría utilizar la función izquierda y lo primero que me pide esa función es el texto, entonces le apunto a la celda que lo contiene y poner el número 6. De esa manera le estoy diciendo que me arranque del lado izquierdo 6 dígitos y entonces me va a devolver esa palabra sola, sin el nombre científico. Obviamente si la copio hacia abajo va a funcionar pero solamente para aquellas que tengan 6 dígitos en su nombre y para nombres compuestos como aquí vemos abajo o algún otro nombre compuesto como hoja de yuca, yesquero negro, yesquero blanco, entonces no va a funcionar. Entonces como podemos hacer, veamos aquí, aquí tengo uno que es aceite, hoja de yuca y ocho o, fíjense he separado uno a uno los caracteres para que no sea fácil contarlo y hay una particularidad, todos los nombres científicos inician con la apertura del paréntesis, entonces ahí nosotros tenemos un punto de corte donde debemos separar lo del lado izquierdo del paréntesis y lo del lado derecho, así que la clave está en encontrar la posición del paréntesis y como ven aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 más el espacio 7 y luego el paréntesis 8, hemos encontrado que el paréntesis se encuentra en la posición 8, entonces nosotros podríamos usar aquí una función que diga izquierda y le apuntamos en este caso aquí está el texto y le voy a decir 8 porque es el número que he encontrado, pero me va a devolver la palabra aceite seguida del espacio y la apertura del paréntesis porque en esa posición se encuentra, entonces yo sé que a ese 8 encontrado tengo que restarle 2 y así me va a funcionar y me va a devolver la palabra aceite. Para hoja de yuca yo podría escribir igual izquierda de este texto de acá y como veo que el paréntesis de apertura se encuentra en la posición 14, yo pondría 14 menos 2, siempre menos 2 porque le estoy restando la posición misma del paréntesis de apertura y el espacio y entonces me quedan 12 caracteres para arrancar, entonces 14 menos 2 es 12 y me devuelve correctamente el nombre común, pero eso sería muy largo, muy tedioso de hacer, además de que tenemos que encontrar uno por uno la posición del paréntesis de apertura, entonces para eso vamos a usar la función encontrar, fíjense que donde estaba el número 8 es reemplazado con la función encontrar y la función encontrar tiene dos partes, fíjense que si yo pongo encontrar me está pidiendo el texto con el texto que voy a buscar, en este caso entre comillas una apertura de paréntesis y luego con qué texto voy a trabajar, entonces si yo le apunto aquí me dice que está en la posición 7, como ven aquí la posición 7, que pasaba si en lugar de apuntarle a esa celda y yo le apuntaba a esta otra, me va a decir que es la posición 14, o sea que me está encontrando claramente la posición de la apertura del paréntesis, 8 y 8, por eso es que utilizo esa función encontrar y le resto, fíjense que siempre le resto 2 porque es la posición misma de la apertura del paréntesis y la del espacio, entonces voy a utilizar la función izquierda, como ven aquí, para que me arranque de este texto, es decir el texto que está acá, cuántas posiciones me va a arrancar el resultado de esto, que en este caso sería un 8, menos 2, acá estoy haciendo lo mismo, le estoy diciendo que arranque del texto encontrado en la celda AC6, o sea de esta celda de acá, le estoy diciendo que arranque, cuántos caracteres, la posición encontrada de la apertura del paréntesis, como lo ven aquí, menos 2 siempre, y eso me va a devolver la palabra correcta, como ven aquí, y ahora lo vamos a hacer de manera práctica en la lista de especies, entonces, igual, aquí vamos a poner como título, nombre común, y vamos a poner, bueno el título va acá arriba, y aquí ponemos igual izquierda, y nos pregunta con qué texto vamos a trabajar, entonces le decimos con este texto de acá, cuántos caracteres vamos a arrancar, no lo sabemos, así que vamos a utilizar la función encontrar, y le decimos que busque, entre comillas, el paréntesis de apertura, y que lo busque en esta celda de acá, eso nos va a devolver un número, y ahora cerramos el paréntesis de la función izquierda, entonces recuerden que el resultado de esto es un número, porque es la posición en la que se encuentra este carácter dentro de ese texto, entonces lo ponemos ahí, ah, nos olvidamos de restarle 2, tenemos que restar menos 2, por la posición misma del paréntesis encontrado, y el espacio que hay antes de él, entonces tenemos ya el nombre común, y para copiarlo hacia abajo, simplemente, en lugar de arrastrar de este pequeño cuadro, que se llama controlador de relleno, simplemente le vamos a dar doble clic, y rápidamente, tenemos ya, los nombres comunes, separados del nombre científico, si todavía queremos encontrar el nombre científico, vamos a ver de que podemos sacarlo acá, entonces vamos a utilizar la función, la fórmula aquí sería, la fórmula aquí sería, igual, derecha, de este texto, porque es lo que nos está pidiendo Excel, y ahora nos pregunta, ¿cuántos caracteres? pues le vamos a decir, el largo, esto nos devuelve la cantidad de caracteres que contiene esta expresión, o sea, el largo de A2, restado de, el largo, de esta expresión de acá, ¿de acuerdo? entonces, esa resta, y ahora cerramos el paréntesis de la función derecha, le estamos diciendo que en el texto A2, reste el largo total de esta función, menos el largo del contenido de esta celda, y entonces se nos devuelve el nombre científico, y si le damos doble clic hacia abajo, se copia, y ya tenemos separado el nombre científico, del nombre común, ¿qué les parece? es una forma bastante fácil de hacerlo, utilizando las funciones izquierda, derecha, y la función largo, también es posible utilizando la opción de datos, texto en columnas, pero eso va a ser tema de otro vídeo, antes de irnos, quiero presentarle para nuestros amigos auditores, para no dejarlos de lado, aquí tenemos a veces el número de cuenta, el número de cuenta, y tenemos por ejemplo, 1.1.1.0, y también tenemos, el 1.1, 1.2, y también es posible que tengamos, 2.0, y el 2.1, y el 2.3, y tenemos una serie de cuentas en nuestro balance, en nuestro estado de resultados, en nuestro plan de cuentas, y nosotros queremos arrancar el tercer carácter, de este rango, de esta celda, entonces es muy fácil, si nosotros utilizamos la función extrae, y como aquí las posiciones son uniformes, le vamos a decir, primero nos pide con qué texto vamos a trabajar, y le decimos con este texto, cuál es la posición inicial, aquí nosotros contamos, 1, 2, 3, 4, 5, entonces que arranque desde la quinta posición, y que nos devuelva, porque ahora nos pregunta, cuántos caracteres va a extraer, nosotros le decimos que arranque solamente, un carácter, son las tres partes de la función extrae, el texto, que sería lo que se encuentra en B3, la posición inicial, que sería a partir del quinto carácter, y la cantidad de caracteres, que van a ser extraídos, a partir de la quinta posición, y entonces se nos devuelve 1, y si jalamos hacia acá, se devuelve como ven aquí, en este caso 2, 2, 2, y acá 1, 1, 1, ¿ven? es mucho más fácil, utilizando las funciones extrae, izquierda, derecha, o largo, cualquier duda o consulta que tengan, recuerden que pueden hacerla, en los grupos de whatsapp, o directamente debajo del video, aquí en nuestro canal de youtube, estamos para responder sus dudas, y vamos a contestarle, a todos los que nos escriban, que tengan un excelente día, y nos vemos en el siguiente video, y nos vemos en el próximo video,